Muy bien, y ahora en vivo le damos la bienvenida al Presidente de la Comisión Permanente de Asfalto de la República Argentina, el Ingeniero Adrián Nocetti. Bueno, Ingeniero, ¿todo bien? Bienvenido a Radio Cámara. Muy bien, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, un gusto que estés con nosotros aquí presente para hablar del trabajo de esta Comisión tan importante para la República Argentina. La verdad que la primera pregunta que quiero realizar tiene que ver con esto de permanente. ¿Cómo se ha denominado, que así se llame la Comisión? ¿Por qué permanente? Bueno, permanente, nuestra institución tiene una larga tradición y historia. Se funda el 26 de abril de 1945 con aquellos visionarios que tomaron la idea de que esta institución tenga la permanencia del conocimiento, la permanencia de seguir adelante con el buen uso del asfalto. Esta fue la idea fundamental. Tengamos en cuenta que, para que tengamos una idea de los años que tiene nuestra institución, la Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre del 45. Nuestra institución se fundó unos meses antes de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de ahí comenzaron a trabajar con distintas instituciones. Se fundó con la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, el DEMIR, y varias instituciones, fundamentalmente las petroleras, que en aquel momento también aportaron para su fundación. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Los objetivos son múltiples. Fundamentalmente lo podríamos englobar en uno que es el buen uso del asfalto. Pero dentro de ese buen uso del asfalto nuestras actividades son comunicar, investigar, hacer desarrollos, a través de congresos, de talleres, de simposios, tanto a nivel local como regional. Nosotros somos sedes de un congreso que es el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, un congreso que es el más importante de habla hispano-lucitana, que fue fundado por uno de nuestros expresidentes, un congreso que comenzó con 20 o 30 trabajos, y el primero fue desarrollado en Brasil en la década del 80, y hoy por hoy es un congreso que tiene aproximadamente 300 o 400 trabajos, y que concurre aproximadamente 1.000, 1.200 personas. El próximo se va a desarrollar en Punta del Este, en noviembre, se desarrolla cada dos años. Inicialmente eran años impares, y ahora, por el tema de la pandemia, lo vamos a hacer en el 22. Claro, se acomodaron un poquito los horarios. Se desacomodó un poco la rutina, es un congreso que dura una semana, tiene la particularidad de que tiene un día de confraternidad, donde nos juntamos todos a compartir, y genera, como decía Borges, es caudalosas a mitades, porque la convivencia técnica es importante, pero el conocimiento de la gente nos permite vincularnos y resolver entre nosotros, a veces, muchas de las problemáticas. No solamente hay que saber del tema, sino saber quién lo sabe. Exacto, y la impronta que cada uno le va poniendo, ¿no? Exactamente. La diferente coyuntura, claro, porque es un encuentro que atañe a diferentes naciones, con diferentes problemáticas. Ahora vamos a hablar un poco, tal vez, de la actualidad de la República Argentina, pero ya que mencionaba la historia, ¿no?, y este buen uso del asfalto, pero si nos vamos allí a la década del 40, cuando comenzaba la comisión, entiendo que las calles no eran de asfalto, estaba heladoquinado, calle de tierra, todo fue cambiando con las diferentes décadas. Cuando ya comienza a utilizarse más el asfalto, ¿cómo se relacionan los primeros pasos de la aparición de este producto, podríamos mencionarlo, con el buen uso del mismo? Porque el buen uso tiene que ver también con la experiencia, con la expertise, con la capacidad que uno tiene de ir descubriendo, nuevas aptitudes de cada uno de los elementos que se utilizan, entiendo yo. El primer presidente trajo un equipo de dosificación que era el método Marshall. Hay varios métodos de dosificación, el más difundido en el mundo y que todavía se sigue utilizando en la República Argentina, es este método. Va a ser reemplazado a futuro, pero todavía se sigue utilizando, que es un método que fue diseñado para las pistas de aterrizaje de la Segunda Guerra Mundial. La tecnología va evolucionando y va cada vez generando nuevos conceptos y nuevos elementos tecnológicos para mayor confort y seguridad. El usuario cada vez pide más, mayor tecnología y mayor confort y seguridad. Y se van desarrollando mezclas asfálticas de última generación, que permiten tener mejores condiciones de frenado, mejor condición respecto de la proyección de spray, que es una condición para el sobrepaso, una cuestión muy importante, porque uno cuando va a pasar en condiciones de lluvia a un camión, tiene esa neblina que le impide la visibilidad y entonces la distancia de sobrepaso uno no la tiene totalmente clara. O mezclas asfálticas que en zona donde hay muchos vehículos tienen fonoabsorbencia, o sea, absorben el ruido de rodadura, que es el ruido que produce una lesión muy fuerte al oído humano. O sea, la comisión ha acompañado toda esta evolución tecnológica. De hecho, hace bastante tiempo atrás, nosotros trabajamos lo que hoy son las especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. Hace 25 años atrás, una de las universidades a la cual yo pertenezco, la Universidad Nacional de La Plata, hizo el primer tramo experimental de lo que se llama un microaglomerado discontinuo en caliente. Esas fueron parte de las especificaciones que se hicieron en la Comisión Permanente del Asfalto. En general, lo que uno hace es un tramo de prueba, luego adapta las especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas que realizó la Comisión Permanente del Asfalto las tomó la Dirección Nacional de Vialidad y en el 2017 sacaron esas especificaciones técnicas. Todo tiene un trayecto, nada se puede hacer de golpe, todo tiene un escalonamiento y va vaciendo de a poco. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la Comisión? Porque mencionás que hace 20, 25 años ya emplazaban algunos proyectos que después los toman, en este caso Vialidad Nacional, es decir, hacen un muy buen trabajo de investigación. Bueno, ¿qué podemos proyectar tal vez de aquí a una, dos o tres décadas? Va a la sustentabilidad. Yo creo que todos vamos, todos tendemos a elementos más sustentables. O sea, a tener economía, a tener la condición de economías más circulares, a la utilización de los materiales, al reciclado, a la reutilización, a mirar un poco más la huella de carbono, que es una cuestión sumamente importante para las generaciones futuras. Esto para nosotros es sumamente importante. Yo acabo de ser abuelo hace muy poco tiempo. Entonces hay que pensar más en las generaciones futuras, si bien uno piensa siempre en las generaciones venideras, pero creo que la Comisión Permanente del Asfalto tiene la visión hoy por hoy de la sustentabilidad. O sea, los que me van a reemplazar a mí, que son las generaciones que vienen, ya tienen otro concepto de medio ambiente y de sustentabilidad respecto de cómo trabajar las mezclas asfálticas. Hay un eje, entiendo yo, dentro de la Comisión Permanente del Asfalto que tiene que ver con la regionalización del conocimiento. ¿A qué se refieren cuando hablamos de esta? Obviamente entiendo abarcar todas las regiones posibles, ¿no? El país es un país muy grande que tiene condiciones completamente distintas. Entre Ríos tiene distintas condiciones geográficas. Sí, la topografía es distinta. La topografía. La cantidad de ríos que tiene Entre Ríos son completamente distinta a la cantidad que tiene la Patagonia. Y las condiciones geográficas son distintas. Nosotros nos hemos propuesto regionalizar el conocimiento y federalizar el conocimiento. Entonces, llegar a las distintas provincias. Y hemos tenido un eco muy importante con esto. Hemos empezado a realizar talleres en las distintas provincias con un acuerdo. Nosotros vamos a las provincias y hacemos una charla híbrida, presencial y virtual. Las dos primeras charlas las hemos hecho en la provincia del Chaco y hemos tenido una concurrencia de aproximadamente 100 personas porque confluyen los de la región a ese sector. El presidente de la Vialidad Provincial, Hugo Varela, nos ha recibido, nos ha ofrecido su casa para que podamos dictar la charla y las hemos transmitido por streaming a las distintas provincias y a toda la región. Hemos recibido preguntas, porque después hay una posibilidad de preguntas, hemos recibido preguntas de Venezuela, de Colombia, de distintos lugares de la República Argentina. La próxima charla, que es el 14 de octubre, es a través de Alicia Benítez, que también nos ha abierto las puertas en la provincia de Entre Ríos, que además es también la presidenta del Consejo Vial Federal, que ahora voy a hacer un paréntesis y después le cuento algo más. El 2 de diciembre tenemos una charla en Misiones. La próxima es en La Pampa. O sea, tenemos cubierta un espectro bastante importante de charlas, talleres, de capacitaciones para poder avanzar en el buen uso del asfalto. Esta es la idea. Charlamos con Alicia Benítez, que es la presidenta del Consejo Vial Federal, que nuclea a todas las vialidades y a partir de allí surgió la idea de generar un Consejo Vial del Asfalto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nuclear a todas las provincias para saber qué consumo van a tener para hacer las previsiones, para no tener los inconvenientes de falta de material. Entonces, charlar con todas las vialidades, saber qué consumo, hacer la previsión de consumo anual y a partir de ahí con Vialidad Nacional y todos los grandes usuarios ir a las petroleras y decir, bueno, estimamos que este año vamos a tener este consumo. Hacer dos reuniones anuales y además ver cuáles son las necesidades de las provincias regionalizándola. Esta es más o menos la tarea que tenemos. La presidenta del Consejo Vial Federal nos invitó a la próxima reunión del Consejo Vial que se va a realizar en Puerto Madrid en el próximo mes. ¿Ha sido una problemática en estos últimos años la falta tal vez de asfalto o la alta demanda que generó una interrupción? Hay demanda, hay falta de asfalto, la problemática es mundial. Contame un poco, Adrián, el proceso. ¿Cómo es el tiempo que se demora para la generación en este caso del asfalto más allá de la demanda? ¿Cuánto se puede producir por día o por semana? ¿Cómo es ese círculo? Este es un proceso de extracción, depende mucho del tipo del tipo de asfalto que uno tenga, depende de la cuenca que uno extraiga. A veces hay procesos de paro de planta y una de las plantas para y entonces hay una merma en la producción. Uno está acostumbrado al ideario de la cuenca texana que el asfalto sale por surgencia, digamos. acá no, acá hay que extraerlo por bombas, son condiciones distintas. El mercado a veces en un periodo muy grande de la Argentina que tenía autoabastecimiento, ahora ha comenzado a recibir de otros lugares. Entonces, hay cuestiones que son sumamente importantes. Ha impactado mucho el tema del valor del producto de la guerra Rusia. eso también es un tema preocupante, digamos, si bien nosotros estamos muy alejados, pero toda guerra afecta de manera indirecta o directa al valor del petróleo. Más en un país que hay productor muy fuertemente. Te quiero hacer una pregunta más tal vez personal y tiene que ver en tu rol como presidente de la Comisión Permanente del Asfalto. ¿Qué te cruzó con todo este contexto a lo largo de los años? Porque te noto apasionado por lo que haces, por la historia de la misma y cómo fue que el camino terminó con vos como presidente de esta comisión dentro de lo que es el ámbito en este caso de la ingeniería. Bueno, hoy estás allí posicionado. Yo comencé trabajando en un laboratorio de la facultad. Comencé como docente e investigador dentro del laboratorio y haciendo servicios a terceros. Y comencé a vincularme con la Comisión Permanente del Asfalto porque era la institución madre que uno veía como la institución que tenía todo lo que uno quería. O sea, veía a quienes presidían o a quienes integraban esta institución como que uno se veía reflejado el conocimiento en esta institución. Y ellos, Lili, el ingeniero Lili, el ingeniero Locard, Jorge Alnudei, y me voy a olvidar de muchos y voy a ser injusto con muchos de ellos, entren en la página y van a ver la historia de la comisión, nos marcaron la impronta del ADN de la Comisión Permanente del Asfalto. Esperemos nosotros marcar el ADN a las generaciones futuras. Por eso es que tenemos esta pasión por la comisión permanente y tenemos la pasión por el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto. Porque Años Day fue, junto con Elio Fará, un brasileño, el fundador de esta comisión y nos dio también esa impronta, ese espíritu. Nosotros estamos en este mismo piso enfrente, en el piso 10. y ellos mucho tiempo estuvimos en la calle Balcarce. Luego compramos aquí porque queremos... Está todo en el ámbito. Está todo en el ámbito. Pero fue eso, yo creo que nuestros antecesores tuvieron la capacidad de marcarnos el futuro. Creo que eso fue realmente muy importante para nosotros, digamos, que nos marcaran el camino. Mostrabas y nos mencionabas entonces el futuro en cuanto al trabajo de la comisión a largos años, eje central, la sustentabilidad. Sí, la sustentabilidad es el trabajo. Creo que los jóvenes son el futuro. Incorporar a los jóvenes y que se vayan sumando. ¿Cómo ves ese interés en los jóvenes? Siempre hemos hablado muchas veces aquí en Radio Cámara de la necesidad que hay de ingenieros, que hay de arquitectos, de que cada vez haya más, que se interesen más los jóvenes con estas carreras. ¿Cómo ves que se va entrelazando su interés por este trabajo tan importante para el futuro? Los jóvenes tienen mucho interés. Tienen mucho interés. Depende de nosotros, los que estamos en la cuestión dirigencial, abrirles las puertas. Claro. Y nuestra manera de abrirles las puertas es a través de los congresos incentivarlos a que investiguen y que presenten trabajos. No solamente el trabajo de investigación de la universidad y del laboratorio, sino aquellas cosas que pudieron realizar en la obra y que tienen realmente interés. A veces el trabajo de investigación uno tiene el ideario de que el trabajo de investigación es la perfección. A veces el fracaso es parte de la investigación y presentar un trabajo de investigación con un fracaso no es que se le van a caer las medallas a nadie, sino que le está diciendo a otro no vayas por este camino o si vas por este camino tenés cuidado con esto. Incorporar a los jóvenes en la investigación, fomentar la investigación de los jóvenes e incorporarlo en los comités o subcomités técnicos. Nosotros tenemos muchos jóvenes en los subcomités técnicos. De hecho, Francisco Morea es un joven investigador de la Universidad de La Plata que dirige uno de nuestros subcomités técnicos. Hemos incorporado recientemente y hemos invitado a jóvenes luego del Congreso de Vialidad y Tánsito que nosotros hicimos un seminario dirigido por Mario Jair, otro de nuestros representantes, el vicepresidente primero. Hemos invitado a jóvenes a participar de este de estos subcomités para que fundamentalmente vayan siendo un escalonamiento. Porque en definitiva los que están en el subcomité después terminan sumándose a la comisión directiva. Exactamente. Una última pregunta, Adrián, desde tu expertis como presidente, ¿qué le está faltando en este caso a la Argentina hoy en esta actualidad que la comisión aporta respecto, obviamente, de lo que estamos hablando, del asfalto, de caminos, ¿qué sentís que se puede hacer en el inmediato que sea necesario para colaborar con el desarrollo en este caso también sustentable de la patria? Tecnológicamente estamos bien. Yo creo que la Argentina tiene un conocimiento tecnológico, tiene un bagaje tecnológico. Debemos ir hacia un mayor mantenimiento. Me parece que ir hacia un mayor mantenimiento y consenso entre las partes. Me parece que lo fundamental es consensuar y poder avanzar. Nada más que eso. Exactamente. Yo te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por la invitación. Este ratito con nosotros para que ustedes que están del otro lado viendo Radio Cámara se puedan interiorizar qué es lo que hace esta comisión. Obviamente vamos a compartir todas las redes sociales de ustedes también para, bueno, meterse más en profundidad y entender cuál es el trabajo que realizan todos los días. Pero queríamos dar un pantallazo de la labor que ustedes tienen a diario. Así que te agradezco mucho por estar presente. No, yo agradecerte. Una última cuestión. Sí, adelante. Invitarlos al taller que es gratuito, híbrido y presencial del día 14 en Entre Ríos. Lo pueden hacer a través de la página de la comisión permanente. Y también si quieren asociarse la cuota es mínima. Tenemos una biblioteca virtual. Tenemos muchas cosas para los asociados que pueden participar. Las puertas de la comisión están abiertas. Excelente. Esta es la idea. Bueno, Adrián, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Javier.